Ya Carlos Monsiváis es uno de los escritores más importantes que ha tenido nuestro país y lo reconocemos como ser el intelectual más público de México, pues era un escritor, periodista, un cronista, pues conocido y recordados por todos los que nos tocó convivir con él y bueno, pues era una persona además muy cercana a la gente, un escritor que salía a la calle, un escritor que caminó la ciudad de México, un escritor de pie, que dejó una huella muy profunda a los mexicanos, sobre todo a través de uno de sus grandes legados que fue el Museo del Estanquillo. El Museo del Estanquillo es un museo que tiene puras exposiciones temporales, todas armadas a partir de las colecciones que en vida fue atesorando Carlos Monsiváis. Son exposiciones que cambian, aproximadamente cada tres meses tenemos una nueva muestra y bueno, abordan pues todas las facetas de la vida pública, la vida popular de nuestro país y son muy diversas. Una de las grandes pasiones es la fotografía, que es el núcleo más extenso, podríamos decir, es muy abundante la fotografía histórica, sobre todo de finales del siglo XIX, principios del XX, movimientos sociales, muchísima fotografía sobre cine, entonces es realmente muy completa la colección fotográfica. Carlos Monsiváis fue uno de los grandes o el gran coleccionista de este país, era una guerra por conseguir las mejores piezas y si Carlos no las conseguía realmente hacía un gran coraje, pero bueno, normalmente él se llevaba las mejores. Algo que le gustaba muchísimo a Carlos Monsiváis como cronista era pues contar la historia de nuestro país pues a través de miniaturas, entonces tenemos miniaturas en plomo, en hueso, en cartonería, en piedra, entonces las miniaturas era como la parte lúdica, la parte juguetona que gustaba a Carlos Monsiváis y que bueno, pues esa parte de la colección es una delicia, sobre todo para los niños cuando tienen la oportunidad de ver en el estanquillo. Le encantaba la caricatura, ¿a quién nos recuerda la exposición que tuvimos aquí sobre Gabriel Vargas y la familia Burrón? Tenemos prácticamente todo el acervo de Eduardo del Río Rius y bueno, de muchísimos caricaturistas de su época o ya contemporáneos. ¿Por qué se llama Museo del Estanquillo? Es un nombre que le pone el mismo Carlos Monsiváis, que bueno, pues para todos aquellos que no lo recuerden, pues el estanquillo era de estas pequeñas tiendas donde uno podía encontrar prácticamente de todo y de ahí toma el nombre Carlos Monsiváis porque dice que su colección era tan variada, tan diversa, que esto era un estanquillo. Está ubicado en uno de los edificios más bellos, más icónicos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un edificio que se construye entre 1890 y 1892. Cuando ve el estanquillo queda prendado este edificio con una de las fachadas más hermosas de nuestro país y dice, bueno, ese edificio en algún momento albergó las joyas más preciadas del país, ahora albergará las joyas más preciadas por mí mismo, que es mi propia colección.